Sergio Sanders, 9 y medio para Matías Franco, terminó con mayor movilidad el pupilo de Carmelo Cuello. La pelea recién se está armando, ninguno de los dos propuso una estocada a fondo, mucho análisis, mucho visteo, donde hasta el momento la movilidad en la parte final de la primera vuelta le permitió a Sergio Sanders quedarse con la primera vuelta tan solo por medio punto. Les recuerdo, protagonista del fin de semana en el boxeo nacional, Jessica Marcos. La invicta mendocina se coronó campeona argentina de peso supergabio. Segundos afuera, segundo round. Al ganarle por puntos en 10 a Marisa Portillo. Es también Marcos campeona sudamericana. Y repetimos, hablando de mujeres, estaremos el sábado, cerca de la medianoche, con Susi Kentikian, la campeona mundial mosca de la Asociación Mundial de Boxeo. Ella va a enfrentar a la alemana Julia Sahin. Un round más, mis amigos. Nos metemos en el número 2. La pelea se va armando. Boxean con el pantalón blanco Sergio Sanders. Con el azul el moreno Matías Franco. Sander distribuye mejor arriba y abajo. Matías Franco ha tirado todo arriba hasta el momento. Sander distribuye mejor arriba y abajo. Tira con mucha duda, Sander. Y repito, esa duda es el producto accidentado de sus últimas dos peleas. Él ha tenido mucho corte, mucho cocazo. De sus 16 victorias, Sanders tiene 11 definiciones antes del límite. Un número relativamente importante. Y Franco le da la libertad para crecer al pupilo de cuello, que en el directo y en el jab se hace dueño del ring. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Buena esgrima, buen jab de Sanders. Busca encontrarle el tiempo a la pelea Sergio Sanders. Él quiere dictarle el ritmo al combate. 38-37-36. No aparece Matías Franco en el match. Lo va mirando Báez, la pelea es limpita. Inadvertido el juez. Suelto, suelto, suelto. Vamos, vamos. Franco va a ir por el desgorde. Veremos si pasa por el anticipo de Sanders. ¡Alto, rápido, rincones! Se fue la vuelta en la FAB. Nos quedamos con el marcador de Sergio Charito. Manejó muy bien el tiempo de la segunda vuelta. Sergio Sanders. 10 para el pupilo de Carmelo Cuello. 8.9 para Matías Franco. Fue inteligente. Administró muy bien las energías. Trabajó sobre el avance de Matías Franco. Que aquí lo vemos que tiene ganas. Por el momento está retenido para lanzar a fondo. Pero le respeta y mucho la contra a Sergio Sanders. La tarjeta hasta el momento marca 20 para Sergio Sanders. 18 y medio para el juvenil Matías Franco. El próximo viernes 16 del corriente, repito. En Bolívar, en el Estadio República de Venezuela. Se va a presentar... Segundo de afuera. Se leemos Cristian Cerrado. El interés de los promotores es elogiar la carrera dirigencial de Carlos Rodríguez. Y premiarlo, precisamente. Un hombre muy querido en el boxeo de la provincia de Buenos Aires. Nos informa la familia Maceroni que el viernes habrá boxeo en Bécar. El debutante Pablo Magrini va a enfrentar a Cristian More. El pesaje de esa pelea se va a realizar en la Escuela de Periodismo Deportivo de Quique Wolf. Será una clase de reglas y pesaje de boxeo. Y será supervisada por el notable Edgardo Gilaberta. Un round más, mis amigos. Nos metemos en el round número 3. Y también bueno el gesto de Carlos Gasparini y la gente de Bolívar. De darle una placa de reconocimiento a la carrera dirigencial de don Carlos Rodríguez Zunzue. Round número 3, mis amigos. Bomba buena de Matías Franco. Debe aparecer el moreno del pantalón azul en pelea. Tiene que animarse, tiene que romper la línea defensiva de Sergio Sanders. Sanders con muy poco, con piernas y jab, con piernas y jab. Está imponiendo su juego. Ha demostrado ser Sergio Sanders un buen peleador. en contra. Mete su primer acierto ofensivo, Franco. Atención que lo movió a Sanders. Aparece en escena el peleador bonaerense. Vamos a ver anímicamente cómo lleva la pelea Sanders. Es un dilema que aparece a esta altura del torcer round. Se va firmando Franco, busca la descarga. Boxea para la mano izquierda a fondo Matías Franco. Le da buen recorrido a la apertura de mano izquierda y cuando se afirma, se está empezando a animar. Alto, Campana Gritováez, rápido a los rincones, un round más en la foul.